¡Alza tus manos al cielo y alaba a tu Señor! ¡Alza tus manos al cielo y alaba a tu Señor! Porque su amor me liberó y su poder me levantó Porque su amor me liberó y su poder me levantó Porque su amor me liberó y su poder me levantó ¡Alza tus manos al cielo y alaba a tu Señor! ¡Alza tus manos al cielo y alaba a tu Señor! ¡Alza tus manos al cielo y alaba a tu Señor! ¡Alza tus manos al cielo y alaba a tu Señor! ¡Alza tus manos al cielo y alaba a tu Señor! ¡Alza tus manos al cielo y alaba a tu Señor! ¡Alza tus manos al cielo y alaba a tu Señor! ¡Alza tus manos al cielo y alaba a tu Señor! ¡Alabénle y exaltenle! ¡Fue su victoria la nuestra es! ¡Alabénle y exaltenle! ¡Fue su victoria la nuestra es! ¡Alabénle y exaltenle! ¡Fue su victoria la nuestra es! ¡Alza tus manos al cielo y alaba a tu Señor! ¡Alza tus manos al cielo y alaba a tu Señor! ¡Alza tus manos al cielo y alaba a tu Señor! ¡Alza tus manos al cielo y alaba a tu Señor! ¡Alza tus manos al cielo y alaba a tu Señor! ¡Alza tus manos al cielo y alaba a tu Señor! ¡Alza tus manos al cielo y alaba a tu Señor! ¡Alza tus manos al cielo y alaba a tu Señor! ¡Alza tus manos al cielo y alaba a tu Señor! ¡Alza tus manos al cielo y alaba a tu Señor! ¡Alza tus manos al cielo y alaba a tu Señor! ¡Alza tus manos al cielo y alaba a tu Señor! ¡Alza tus manos al cielo y alaba a tu Señor! ¡Alza tus manos al cielo y alaba a tu Señor! ¡Alza tus manos al cielo y alaba a tu Señor! ¡Alza tus manos al cielo y alaba a tu Señor! ¡Alza tus manos al cielo y alaba a tu Señor! ¡Alza tus manos al cielo y alaba a tu Señor! ¡Alza tus manos al cielo y alaba a tu Señor! ¡Alza tus manos al cielo y alaba a tu Señor!